¿Quién iba a mí a decirme, después de tanto, después de todo, que por fin llegaría el año mío? Yo que incluso pensé en no volver, y creía que él ya lo había perdido. ¿Quién iba a mí a decirme, que después de tanto carnaval querría contar conmigo? Un grupo consagrado y experimentado, gracias a la llamada de algún que otro amigo, ¿Quién podría decirme, que yo iba a ayudar a formar un regolino? Ya jamás me esperaba, que el pueblo gaditano me felicitaría, y a mi paso gritará, pobre viva Barbadén, ya te lo merecía. Ha sido un año cargado de vivencia, ha sido un año cargado de morir, y en allí he estado tanta y tanta fuerza, que te prometo que es solo el comienzo, y aquí tienes de nuevo a la red bolidera, esa que tú apoyaste y hasta la animaste con tanto cariño Y ahora ya toca la historia, pero antes quisiera poder recordar a todos esos padres y a cada asociación que nos dieran las gracias, que mereció la pena luchar por la causa, y quedar impaciente en el corazón de esta vuestra comparsa.